Y el hecho de que este espacio, este Senado de la República, se haga para que cada entidad pueda estar exponiendo la riqueza impresionante que tiene nuestro país es motivo de una enorme satisfacción. Y sí, hay que decirlo de presunción, porque tomamos algo que nos debe significar como mexicanos, que es el profundo amor que tenemos a nuestra tierra.